¡Bucharon! Y de algo que me des un calor, que me des una ilusión, que me haga cambiar, lo que busco yo es el amor. Lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor. Cada vez tuve yo otra mujer, y mis brazos pero no tu amor, ese amor es de verdad, como todo acabó, como el viento se fue el amor. Como el viento se fue, Dios fue el amor, como el viento se fue, Dios fue el amor. ¡Gia Jaira, feliz cumpleaños! ¡Felicidades para Gia Jaira, para Viruta, tuya está de cumpleaños! Y para Gia Jaira Mejarejo, un feliz cumpleaños. Jesús Mejarejo, Susana y María, hermanos de la hora, mamboita. ¡Bonus! ¡Buenas horas, algo para bonos! ¡La gente de las flores! ¡Bosque de cuento, amor! ¡Gia Jaira, que me des un valor, que me des una ilusión, que me haga cambiar, lo que busco yo es el amor! Lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor. ¿Qué me ves? ¿Qué me llamo yo a otra mujer? Mis brazos, pero nunca hubo amor. Ese amor de verdad, como todo acabó, como el viento se fue el amor. Como el viento se fue, Dios fue el amor. Como el viento se fue, Dios fue el amor. ¡Y ahora! ¡Vamos a lo para Chipita, vamos a lo muy especial para Nicocita Bólus, para Nicocita Vargas, la gente de 7-bit. ¡Presto barrio, un abrazo y no olvides la gente de las flores! ¡Allá vamos! La gente de 7-bit, lo máximo, tremendo personaje, Nicomare Vargas. ¡Brundo, estaremos para ella, 7-bit! Una amistad de muchos años, Dicoteca Sander, Nicomare Vargas. Para Bólus, con la gente chéverísima, que nos acompañe en esta noche inolvidable. ¡Bienvenidos, señoras y señores, al maravilloso mundo del espectáculo! ¡Ahora, aquí está, la nueva sensación de la cumbia! ¡Cómplices internacional! ¡Se viene con todo! ¡Dónde está siendo genialita! ¡Para Viruta, que está de cumpleaños! ¡Buena Viruta! ¡Dos amigos! ¡Ese es mi roba, Paco! ¡Panco Inca! ¡Buena Viruta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Y dónde están en el malo? ¡Sí, sí! ¡Sonido, sonido! ¡San Pedro! ¡Presente San Pedro, señores! ¡Aquí está! ¡La revelación del momento! ¡Cómplices, cómplices de... ¡La cumbia! ¡Por fin, ahora sí, Dios mío, mi voz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Por qué tú lo pediste! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora siempre! ¡Recorriendo todo el Perú! ¡Sí! ¡Allá vamos Trujillo! ¡Vean el Perú! ¡Ahora siempre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junio la voz de Arequipa! ¡Ecida Blanca, Artística! ¡Producciones Lita! ¡Varga! ¡Se te vi! Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Piedra blanca, mi alegría, piedra negra, mi tristeza Piedra blanca, mi alegría, piedra negra, mi tristeza Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Y nos pareció dos momentos que buscaron tu vida Y nos pareció dos momentos que buscaron tu vida ¡Sí! ¡Cómplice de la cumbia, señores! ¡Aquí amé, Corita! ¡Ay, cariño, todavía! ¡Nada, solo todavía! ¡Hay esperanza todavía! ¡Para mi corazón! ¡En 7.000! ¡En 7.000! ¡Ay, cariño, todavía! ¡Nada, solo todavía! ¡Ay, esperanza todavía! ¡En mi corazón! Oh, oh, oh Oh, 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 oh